Saludos, mis queridos amigos del High Open Mind, con ustedes una vez más, esta humilde servidora Nelly Noemi. Y estamos en la semana 125, con una gran temática titulada Nada es imposible, seleccionada por nuestra gran amiga, arroba Bernice001, la cual le envío un gran saludo. Y hoy escogí, para cantarle, un bolerito de esos antiguos popularizados por los panchos, que se titula Triunfados. Y hoy escogí, para gritar que triunfó, el mundo ya se cansó, y así seguimos los dos, sin renunciar ni ocultarnos, por ocultar nuestro amor. Sería tapar con un dedo, la luz inmensa del sol, la gracia de Dios, diga que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, en tu cuento ya no hay nada que contar. Amor, nada nos pudo separar, vamos con la fuerza del amor, une en tu voz a mi voz, para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, el cielo de explicación, es mandato divino. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, en tu cuento ya no hay nada que contar. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, en tu cuento ya no hay nada que contar.